Es una posición que siempre juego desde niño y seguramente el profe Wilmar en Cristal cuando yo estaba en menores sabía que era la posición habitual, así que me ha dado la oportunidad por ahí de jugar aquí de 10 y gracias a Dios que me están saliendo las cosas bien, obviamente junto, junto al crecimiento del grupo, del equipo que ha venido bastante bien para mí, para mi juego también. La verdad que por ahí son objetivos que cada equipo se traza y tenemos ese sueño, ese objetivo de lograr una Copa Internacional es un grupo que viene encajando ahora último, que viene encajando en las últimas fechas nos ha costado la verdad que al principio por ahí no encajaban las piezas y creo que ya se pudo hacer eso como tú dices el profe, el profe nos conoce a algunos de menores, a algunos que ha dirigido en otros equipos así que sabe la capacidad de cada uno y ha logrado como ahora el equipo así que esperemos que en estos partidos nos vaya bien, como tú dices por ahí algo nos falta y seguramente que nos faltaba concretar algunas jugadas y creo que ahora ya se viene haciendo bastante bien y seguramente que a veces se necesita esa pizca de suerte que como te digo en el fútbol a veces siempre se necesita tenemos la espina por ahí saber de que nos voltearon el partido cuando estábamos ganándolo ya a los 75 minutos y después nos voltearon 3 a 2 así que después nos ganaron 2 a 1 y sabemos que es un rival complicado que sabe quizás de por ahí algunas debilidades que teníamos pero pienso que ahora va a encontrar un boys ya más maduro como tú dices con las piezas ya encajadas así que se les va a hacer más complicado a uno así que esperemos que sea un bonito partido, un bonito espectáculo y sobre todo llegarnos al triunfo y ya está listo